Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de las abejas, pero antes que nada agradecerle a Optimus Prime por colaborar nuevamente con el canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. En estos días un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Washington dio la mejor estimación de cuándo y dónde evolucionaron las abejas por primera vez. El estudio reconstruyó la historia evolutiva de las abejas, estimó su antigüedad e identificó su probable expansión geográfica alrededor del mundo. Los resultados indican que las abejas surgieron hace más de 120 millones de años en el oeste del antiguo supercontinente de Gonguana que comprendía los futuros continentes de África y América del Sur. Estos nuevos hallazgos indican que las abejas se originaron antes, se diversificaron más rápido y se extendieron más de lo que muchos científicos sospechaban anteriormente. Los investigadores secuenciaron los genes de más de 200 especies de abejas y los compararon con rasgos de 185 fósiles de abejas diferentes, desarrollando una historia evolutiva y modelos genealógicos para la distribución histórica de las abejas. En lo que puede ser el estudio genómico más amplio de las abejas hasta la fecha, analizaron de cientos a miles de genes a la vez para asegurarse de que las relaciones que infirieron fueran las correctas. Investigaciones anteriores habían establecido que las primeras abejas evolucionaron desde las avispas, pasando de depredadores a recolectores de néctar y de polen. Este estudio muestra que surgieron en las regiones áridas del oeste de Gonguana durante el Cretácico Temprano. Los investigadores encontraron evidencia de que a medida que se formaban los nuevos continentes, las abejas se movían hacia el norte, diversificándose y propagándose en asociación paralela con las angiospermas, las plantas con flores. Más tarde colonizaron India y Australia. Todas las principales familias de abejas se separaron antes de la extinción de los grandes dinosaurios. Las regiones tropicales del hemisferio occidental tienen una flora muy rica y esta diversidad se puede deber a su larga asociación con las abejas. Una cuarta parte de todas las plantas con flores pertenecen a la familia de las rosáceas, que constituyen una parte significativa de las plantas hospedantes tropicales y templadas para las abejas. Sin dudas, la historia de las abejas es una de las más interesantes de la biología por la aparición de su comportamiento extremadamente social. Hay muchos animales gregarios, como nosotros, acostumbrados a vivir en sociedad, pero las abejas lo han llevado a otro nivel. Las ratas topopeladas son el único mamífero con un sistema de castas que tienen una reina y obreras estériles, algo que ya había surgido mucho tiempo atrás en algunos insectos. Las termitas son un ejemplo enfrentado a las hormigas porque, aunque puedan parecer similares, las primeras están más emparentadas con las cucarachas que con los simenópteros, el orden de insectos con sociedades complejas por excelencia. Entre los simenópteros están las hormigas, las avispas y, por supuesto, las abejas. De todo esto podemos inferir que la vida eusocial o verdadera sociedad surgió independientemente varias veces. Tanto a la abeja común como a las abejas sin aguijón se las llama abejas eusociales avanzadas, ya que viven en colonias que no pasan por una fase solitaria y siempre hay una distinción entre la casta reproductiva y las obreras. Reinas y obreras no pueden intercambiar sus roles. Esto no es así para todas las abejas, ya que algunas de ellas pueden vivir en pequeñas colonias, en su mayoría iniciadas por una hembra que solitariamente construye el nido, pone los huevos y da de comer a las larvas. Eventualmente, con el nacimiento de las crías, la vida colonial puede surgir, incluida la división del trabajo. Este es el caso de la mayoría de los abejorros del género bombus y otras abejas tornasoladas llamadas alíctidos que anidan en el suelo y también de muchas de las especies de abejas carpinteras, las silocopas, que hacen sus nidos en la madera. Sin embargo, la mayor parte de las abejas del mundo, tres cuartas partes, tienen un comportamiento solitario, es decir, que viven solas y mantienen su propio nido. Una abeja sin ninguna ayuda es la encargada de todas las tareas en el nido, lo construye, lo mantiene, pone los huevos y alimenta las larvas. Desde el punto de vista humano, los simenópteros son los insectos más benéficos, incluyen a un gran número de especies depredadoras o parásitas de otros insectos y que sirven de control de plagas y también a los polinizadores más importantes, las abejas, especialmente la abeja doméstica, cobrando importancia en la producción de miel y cera. Por otro lado, algunos insectos de esta clase pueden llegar a ser muy peligrosos o incluso mortíferos debido a su picadura, este es el caso del avispón gigante asiático. Por otro lado, las hormigas también evolucionaron de un linaje dentro de las avispas. Un estudio del año 2013 sugiere que son un grupo hermano de las abejas. Efecomirma vivió en el periodo cretácico. Este espécimen atrapado en ámbar, datado de 92 millones de años, tenía características tanto de hormigas como de avispas, pero que ya no se encuentran en las hormigas modernas. Efecomirma era probablemente un género recolector en superficie, mientras que otros géneros eran depredadores arborios activos. Los fósiles más antiguos de abejas datan del cretácico temprano, cretotrigona, del cretácico de Nueva Jersey. Se piensa que la diversidad de abejas aumentó significativamente con el aumento de la diversidad de plantas con flores, que tuvo lugar en el cretácico. Algunos fósiles más recientes son proto-abropoda, del oligoceno tardío de Europa, un abejorro bombus, del mioceno tardío, apis neártica, del mioceno medio de Norteamérica, y euglosopterix, del eoceno medio. Y por si alguna vez tuvieron curiosidad sobre esto, los pacíficos abejorros también pueden picar, obviamente si los molestan, y pueden retirar el aguijón y seguir picando, igual como lo hacen las avispas, y no como las abejas, que luego de picar no pueden retirar el aguijón y por lo tanto mueren. Bueno amigos, si les gustan las abejas, nos volvemos a encontrar muy prontito y se me cuidan un montón. Un abrazo gigante para todos ustedes. Gracias.